Música Chicos, 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 a ver, por favor, ¿qué mierda están haciendo? ¿Algad? ¿No se hacen en el culo? ¡Tío! Migo, primero, la mano tiene que estar en el culo, ¿vale? Así, y para luego mover el cuerpecito así, se cruce, ¿sabes? Chicos, 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 muy bien el ching, pero tenemos que centrarnos en cosas de equipo. Que el 17 tenemos combate 5 contra 5, y todavía nos falta uno. ¿No? ¿Estáis donde encontrarán a alguien? ¡No, chavales, que ya trago el balón! ¡Furbo! 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 ¿Cómo que es furbo? ¿Furbo? ¿Es el Mundial? ¿Furbo? Claro.